Y independientemente de las diferencias que muchos tengan con el expresidente Leonel Fernández, los que pues de alguna manera u otra hemos criticado muchas cosas de su de sus gestiones de gobierno. Bueno, yo soy joven, pero yo yo nací en el 82. Yo recuerdo perfectamente el primer gobierno de Leonel, obviamente el segundo, el tercero también viví la situación de cuando él se fue del PLD y todo y todo lo que su vida política completa, casi completa. Yo he tenido la oportunidad de vivirla, de verla como como ciudadano, como persona que trabaja en los medios. Independientemente de todo lo de todas las mismas versiones que podamos tener con Leonel y todo lo que tú quieras. Leonel es un político profesional, es un zorro político, como dicen por ahí. Mira, en estos días, Abinader mandó a Leonel a ir a Google. Bien sabemos todo eso, ¿no? Para que recuerde cómo fue su gestión de gobierno. Bueno, y esto viene, el presidente Abinader reacciona porque Leonel Fernández hizo un llamado de atención al gobierno dominicano diciendo que el gobierno ha abandonado a los productores locales, a los productores agrícolas locales, para darle prioridad a los productos que vienen de importación. Bueno, bueno, Abinader en una rueda de prensa que estaba ofreciendo por el Día del Agricultor, eso fue antes de ayer específicamente, donde estaba junto a Paliza y estaba junto al ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. Y el presidente, pues, reaccionó a las críticas del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, de que tiene el sector agropecuario abandonado. Palabras textuales de Abinader. Ahora, miren, hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia, y especialmente para los que han administrado, y esa herramienta poderosísima que les recuerda a la gente cuando ellos gobernaron se llama Google. Y esa es muy fácil de usar, y buscando en Google se descubren muchas verdades. Así se refirió Abinader a Leonel, que no mencionó el nombre de Leonel, no dijo en ningún momento, atención, Leonel, no nada, pero el que entendió, entendió. Ah, pero espérate. ¿Por qué tú dirás, bueno, pero, ¿por qué tú dices que Leonel es un político profesional? Bueno, un político profesional, por razones obvias, de una persona que ha sido presidente tres veces, pero no solamente porque ha sido presidente tres veces, porque Leonel es un experto haciendo oposición. Fíjate cómo Leonel, que se está debatiendo con el PLD, o está buscando convertirse en la segunda fuerza política, porque independientemente de todo, el PLD es la segunda fuerza política, porque sacó como un 38 o casi 38% en las elecciones del 2020. Y Leonel, la pena lo que sacó fue un 5%, un partido nuevo además, minoritario, está en la categoría de partido minoritario. Y fíjate cómo, Leonel, sin la estructura de un partido político fuerte, como lo es el PLD, fíjate cómo se mantiene de tú a tú con el gobierno, con el liderazgo que Leonel tiene a nivel personal, como figura política, como expresidente, fíjate cómo utiliza esa estrategia de hacer las cosas opinando puntualmente para que el presidente les responda. Inmediatamente el presidente les responde, pues Leonel, ante la población, queda como el tipo que le está haciendo oposición real al gobierno. Una estrategia súper inteligente de parte de Leonel, que veo que fue un error definitivamente que Leonel se haya ido del PLD. Tú te imaginas en un escenario donde Leonel no se haya ido del PLD, se hubiese quedado en el PLD, hubiese pasado lo que pasó, hoy Leonel fuera todavía el presidente del partido, y con el liderazgo que tiene, y como él sabe hacer oposición, ¿qué estaría pasando hoy con Leonel? Con ese mollero de partido, como lo es el PLD, y con sus estrategias y su inteligencia. Bueno, estuviera súper definido el 2024. Así que Abinader lo que tiene que hacer es, opino yo, que para el 24, buscar la forma, porque esto es política, ¿eh? No es que yo esté de acuerdo, para nada, pero lo que voy a decir es, puede resultar una locura para uno, pero si el escenario se pone que es Abinader-Leonel, Leonel Abinader, porque supuestamente, Leonel ha crecido en las encuestas, supuestamente, digo supuestamente, yo no creo mucho en las encuestas, porque realmente tú sales a la calle y uno no, la gente no tiene un favorito, o sea, la gente, muchas, muchas personas han despertado y han visto que no hay opción, pero bueno, tú sabes que aquí en este país, en estos países, la gente olvida, ¿verdad? La gente olvida, y además aquí se piensa con la barriga, aquí la cosa está mala, es la verdad, el gobierno pone mucho huevo, es la verdad, o sea, esta gente tan, o sea, típico PRD, que siempre están poniendo huevo, bueno, el tema es que en un escenario en el 24, donde el asunto sea, Leonel Abinader, el PLD que va a definir la cosa, y Abinader, si quiere retener el poder, si va a ser el candidato, que supongo que sí, va a tener que unirse al PLD, buscar la forma, porque por ahí anda Temito Clementa diciendo, yo no tendría ningún problema con que Leonel y la, Leonel, la fuerza del pueblo y el PLD se unan de nuevo para ganar el 94, oye, que es muy probable que pase eso, que se alimen las aperezas, que Leonel se una a Danilo, creen otra, no, no que Leonel vuelva al PLD, porque yo no creo que lo haga, pero que se unan, bueno, no le gana nadie a Leonel, bueno, bueno, a todo esto, Leonel respondió al presidente Abinader, que evita acudir, que invita, perdón, que invita a acudir a Google para no sentir tensión, Leonel Fernández criticó los planes actuales del gobierno de importar pan y carne de pollo, y el expresidente de la república dijo que no está permanentemente acudiendo a Google para no sufrir una sobre reacción emocional y no sentir la tensión. El exmandatario respondió a la recomendación que le hiciera Luis Abinader, el presidente de la república, a fin de que se recuerde de sus gobiernos. Dice Leonel textualmente, yo pienso que en esta época de comunicación instantánea y continua, como le diría a Leonel, yo pienso que en esta época de comunicación instantánea y continua, si uno está permanentemente viendo, va a sentir más la tensión. Dijo Leonel Fernández en respuesta a Luis Abinader, quien lo invitó a buscar en Google. Óyeme, Leonel es un tíguere, ya, o sea, él se ve que es la oposición. Leonel es la oposición porque el PLD, el PLD no está haciendo nada, el PLD no está haciendo oposición, o sea, al menos yo siento que no está haciendo una oposición inteligente frente al gobierno, que este gobierno tiene mucho por dónde agarrarlo con respecto a oposición, y más que lo que se dice, que el gobierno tiene, coge mucha presión con los trens, cuando la gente opina en las redes sociales en contra de ellos, que ellos se llevan mucho de eso. Además de todos los huevos que ponen los funcionarios de Abinader, que lo quieren hacer quedar mal, aparentemente, y se siente como un Abinader, como que no tiene mucho control. La criminalidad ha aumentado. Bueno, a todo esto, y repito, este pueblo olvida, la gente se olvida de cómo fueron los gobiernos de Leonel. Sí, muchos aciertos. Sí, es verdad, el país ha cambiado muchísimo después de los gobiernos de Leonel y el PLD, también el de Danilo, pero son unos gobiernos hasta aquí, oye, no hasta aquí, no, hasta aquí, de corrupción horrible. Durante todos los periodos, Leonel, que es un académico, fue profesor, o sea, en los gobiernos de Leonel, a Leonel nunca le ha lucido el hecho de que hoy en día la educación dominicana sea de las peores de Latinoamérica. Si tú me dices a mí, bueno, Leonel, ok, pero resolvió uno que otro problema estructural de la República Dominicana, como la educación, por ejemplo, como lo del agua potable, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Aquí seguimos con los mismos problemas desde hace muchísimo tiempo. Los mismos. Entonces, la gente se olvida de eso. O sea, la gente ya lo que está viendo es la farándula política de que, ah, mira, Leonel le respondió a fulano, a Binadel, qué sé yo qué. Señores, hay que despertar, o sea, a bien, si Leonel está creciendo, si se está perfilando como la oposición real al gobierno y el gobierno le está respondiendo. Señores, no se olviden que Leonel, o sea, los gobiernos de Leonel no fueron gobiernos buenos, los de Danilo tampoco, y este menos. O sea, no hay para dónde mirar, hay que pensar bien cómo vamos a hacer las cosas. Pensar bien cómo hay que hacer las cosas. Que el pueblo siga despertando y que siga exigiendo a los políticos las cosas claras para que no nos cojan de pendejo tantas veces. ¿Verdad? Gracias por ver este comentario. Gracias por suscribirte, comentar, compartir y dar like. Suscríbete, activa la campana de las notificaciones y gracias por ver este contenido. Te deseo un feliz día de mucho éxito y muchas bendiciones para ti. Feliz miércoles por la mañana. Te acompaño siempre en mis redes sociales Ivano Radio. Yo soy Iván. Este es Ivano Radio, el podcast.